En Europea somos especialistas en ofrecer soluciones innovadoras para mejorar la gestión de los almacenes de nuestros clientes. La maquinaria de limpieza siempre ha sido una solución que ha formado parte de nuestra amplia oferta. Estamos convencidos que el orden y la limpieza son la base de un buen ambiente de trabajo. La nueva fregadora a pie NB530 es una fregadora ideal para sitios pequeños con gran afluencia de gente. Como centros de producción, almacenes, oficinas, centros comerciales, hospitales, etc. La fregadora ofrece unos resultados de limpieza excelentes gracias a su diseño compacto y flexible. Pesa tan solo 89 kilos más el peso de las baterías. Las baterías que la fregadora trae de serie son de gel sin mantenimiento. La fregadora adopta un diseño modular sin chasis metálico. Para que sea ligera, tenga un radio de giro pequeño y un control flexible. El depósito de 50 litros con el punto de llenado de agua en la parte frontal hace que el rellenado del depósito sea fácil y rápido. El depósito superior cuenta con una gran apertura y tapa desmontable, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento de la máquina. Cuenta con un panel multitáctil, fácil, sencillo y de bajo coste de mantenimiento. La cubierta del cepillo y la escobilla de goma de fundición de aluminio con posterior pulverización son robustas, duraderas y están bien protegidas contra la oxidación. Cuenta con un sistema de reducción de ruido que reduce eficientemente el sonido durante su uso. El mecanismo de desespumado mecánico y la alarma del nivel de agua del depósito mejoran en gran medida la vida útil del motor de vacío. Cuenta con un diseño de arranque del motor con un solo botón. Protección digital contra sobrecarga y baja tensión integrada en el controlador. El diseño patentado de la villa del cepillo permite descargarlo automáticamente además de prolongar su vida útil. Viene de serie equipada con cepillo de nylon y portadiscos para usar los pads.